¡Ey mi loco! ¿Estás interesado en obtener diamantes gratis? Pues sencillo, abajo en la descripción te estaré dejando un link, lo único que tienes que hacer es ir a la página, encontrar los anuncios, hacer clic en ellos y esperar un par de segundos, luego de eso pues sencillo, regresas a la página, bajas a comentar tu ID y en cuestión de horas la página se encargará de recargarte tus diamantes, te esperamos. El día en el que Free Fire colaboró con un juego enviando a toda su comunidad a jugarlo y a los pocos meses este cierra sus servidores y fue eliminado de la Google Play, conozcamos este caso. Si hoy hablamos de Free Fire y sus tantas colaboraciones en todos sus 4 años de existencia, sin duda entre las mejores podemos recordar la de Sanse's Creed, la de One Punch Man, las dos que tuvo con la casa de papel, entre otras. Y es que hay tantas buenas colaboraciones que nombrarlas todas pues sería un video completo, pero sí mismo como recordamos buenas colaboraciones, también se nos viene a la mente algunas colaboraciones que la verdad duele recordarlas, ya sea porque fueron malas o simplemente fueron vacías. Como la de Ataca de Titanes con sus trajes feos, McLaren con sus skins que no tenían sentido, incluso hasta Demon Slayer que la verdad nunca entendimos el por qué aparecieron. Luego de las colaboraciones más épicas y las colaboraciones más feas, en la parte de abajo se encuentran las colaboraciones más raras y olvidadas de Free Fire. Aquellas colaboraciones que aparecieron de la nada, sin razón alguna y así mismo sin nada bueno que aportar al juego. Como aquella vez en la que Arena Free Fire colaboró con una de las cadenas de comida más rápidas del mundo, Burger King por supuesto. Colaboraciones que no tuvieron tanto impulso o simplemente no fueron creadas para todas las regiones. Como otro ejemplo pasaría a ser la colaboración con Axe, en donde incluso hasta crearon una página de Facebook en donde Axe subía contenido y streams de Free Fire y nadie se acuerda o simplemente a nadie le importó. Y cómo olvidarnos de la colaboración con Venom, cuya intención era motivar a los jugadores a ir al cine a ver la película. Pero, después de toda esta introducción, más abajo de todo esto aún, nos encontramos con colaboraciones en donde Free Fire ha sido parte de otro juego. Con la finalidad de darle impulso a estos o simplemente querer que su comunidad a través de recompensas baratas vayan y jueguen otro juego que no sea Free Fire. Claro, en donde Free Fire por supuesto sale beneficiado, ¿no? Y en esta ocasión nos encontramos con Free Fire X Champions Legion. Sí mi gente, la vez que Free Fire utilizó a su comunidad con recompensas para enviarlas a otro juego y darle un impulso que a la larga no sirvió de mucho. En este video pues te explicaré qué es y cuándo salió Champions Legion, por qué se dio la colaboración y por supuesto, qué es de Champions Legion hoy en día a la actualidad. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. ¡Suscríbete! Para comenzar con esto pues, Champions Legion es un juego de acción y estrategia donde dos equipos de cinco jugadores se enfrentan hasta que uno destruya la base enemiga. Espera, esto se me hace parecido a League of Legends. Ah ya, con razón. Este pasaría a ser un juego MOBA, lo cual significa Multiplayer Online Battle Arena. Un campo de batalla multijugador en línea en español, el cual pues consta de diferentes campeones que pasarían a ser tus personajes. Diferentes habilidades que te ayudarán a posicionarte en el campo de batalla y bueno, cosas así tipo... League of Legends. De verdad que esto es un League of Legends pero para todo tipo de teléfonos, ya que la finalidad de Champions Legion fue ser un videojuego MOBA pero para todo tipo de teléfonos. Así como lo era Free Fire en sus tiempos, que te corría hasta en un tabagoche. Y el plus de esto es que Champions Legion fue creado exclusivamente para la región de la tanque, o sea, para solamente la tanque. Con doblajes incluso en español, pero español de los nuestros, ¿ah? Compañeros, listos. Lo estoy haciendo espectacularmente. El anuncio de este videojuego al mundo fue para julio del 2020 a través de un video promocional en YouTube y bueno, otros lugares más. De la mano de Estudio Trois Private Limited. El cual logró alcanzar la suma de más de 5 millones de descargas. Una cifra bastante grande la verdad para ser un juego gratis que exigía pocos recursos. O sea, era un juego prácticamente para teléfonos de gama baja. Y aún así tuvo hartísima acogida a mi hermano. Porque a pesar de ser un juego sencillo, simpático, era para gama baja. Y hoy en día, pues mucha gente tiene gama baja y necesita jueguitos que la verdad sean para gama baja, valga la redundancia. Dando a entender que había dado en el clavo y llegado al público correcto en el momento correcto. El éxito de este videojuego fue bastante bueno, ya que incluso realizó torneos presenciales invitando a creadores de contenido para darle aún más promoción al juego. A lo largo de ese tiempo. Para el 7 de agosto del 2021, o sea, dos meses después de la salida de Champions Legends al público. Garena Free Fire anuncia en su cuenta de Facebook oficial una colaboración con este videojuego. En donde dicen lo siguiente. Una colaboración con Champions Legends, la TAN, está llegando a Free Fire. Únete a este MOBA 5 vs 5 para móviles y domina la arena de los dioses para obtener recompensas de esta colaboración. Apresúrate, las recompensas son por tiempo limitado. Lo cual pues duraba 30 días exactamente acompañado de un link de descarga también. Todo esto para poder enviar a la inmensa comunidad de Free Fire a que descarguen y jueguen este MOBA. Esta publicación alcanzó las 570.000 vistas y las 23.000 reacciones. Y comentarios en donde por supuesto la bella comunidad se expresaba de esta forma. Garena como recompensa su comunidad decidió entregar tickets de oro, tickets de diamantes y bueno, tickets de armas también. Por tan solo enlazar tu cuenta de Facebook a Champions Legends. Luego por jugar y alcanzar el nivel 15 el cual se tomaba su tiempo, nos entregaba una skin de famas personalizada con temática del juego. La cual pues no tenía atributos la verdad. Y como último para alcanzar el nivel 25 pues te daban dos skins las cuales son las que estamos viendo en pantalla. Skins que ya existían dentro de Free Fire y a su vez que no tenían nada que ver con la colaboración ni el videojuego. Pero que aún así las pusieron. Recordando que Champions Legends es un juego de MOBA inspirado en League of Legends al igual que otros MOBA muy famosos como Arena of Valor. Es que entendemos el éxito que tuvo Champions Legends. O mejor dicho el poco tiempo de éxito que este tuvo. Ya que en aquellos tiempos a League of Legends se le ocurre anunciar su videojuego para teléfonos llamado League of Legends Wild Rift. Creando esto una gran expectativa y el hype para los usuarios de teléfonos que amaban este tipo de videojuego en computadora pero que no había para PC. Logrando así que más del 70% de jugadores de Champions Legends dejara de jugar y se pasen al nuevo League of Legends. Esto incluso superando la cifra de más de 10 millones de descartes. O sea, el League of Legends nuevo. El actual para teléfonos. De esta forma prácticamente sepultando al juego MOBA para gama baja. O sea, el Champions Legends. Lo cual pues este se vio en la obligación de cerrar sus servidores debido a su fuerte baja de jugadores. En ese tiempo mi hermano. Todo esto el día 25 de mayo. A través de una publicación desde su cuenta oficial de Facebook. Donde comentaban que para agosto del 2021 el juego ya no estará disponible en ningún lado. A partir de mayo las tiendas del juego quedarán cerradas. Y solamente podrán jugar sus últimas partidas hasta el 24 de agosto. Creando incluso un gran evento en donde como despedida pondían un mapa nuevo. El cual tenían en mente sin saber que iban a cerrar por supuesto. Dejar a todos los campeones del juego completamente gratis para todos durante los últimos veces que les quedaba este juego. Algo bastante triste la verdad. Porque anunciaste tu juego a mi hermano. Un par de meses después la industria más fuerte, el videojuego de MOBA más fuerte. Anuncia que también va a sacar sus juegos para teléfonos, gama normal se puede decir. Entonces tus jugadores se te fueron. Dejaron de jugar esperando a que salga el juego más esperado de todos. Y así fue. Ya se acabó. La idea general de Garena era darle el impulso a un videojuego completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Mandar a sus usuarios a probar un videojuego de MOBA cuando todos estamos acostumbrados a los Battlegrounds. No lo sé la verdad. Incluso con premios que la verdad no daban ganas de obtener. Debido a que como siempre no era algo novedoso de sacar. La sección de la skin personalizada de las famas. Pero de ahí nada más mi hermano. Las skins que esta colaboración traía eran skins que ya estaban en el juego. No sé cuál fue la idea pero bueno. Lo intentaron. Y es que con el lanzamiento de League of Legends hace más de 10 años para PCs. Y a falta de opciones de juegos similares para teléfonos. Era obvio que salieran diversos MOBA. Y el último llegando Champions Legends. Con una idea buena pero en el momento equivocado. Se podría decir. O sea llegando tarde. Ya que como comenté hace poco. La llegada del verdadero MOBA que sería League of Legends para teléfonos. Hizo que este y otros juegos más perdieran a público y jugadores. Un caso y a su vez una colaboración bastante extraña por parte de Free Fire. Trayendo la dinámica de participar en otro videojuego que no estamos acostumbrados. Y tú ¿Qué opinas al respecto de este tema? ¿Lograste probar alguna vez este juego? O tal vez nunca te enteraste de la existencia de esta colaboración. Como lo fue mi caso que ni siquiera me acuerdo. Y es así como un videojuego dedicado especialmente para teléfonos de gama baja al estilo de Free Fire. Fracasó ante la salida de un videojuego más grande y mejorado para muchos. Recuerda que si el video te gustó puedes dejar un buen like. Eso siempre me ayuda. Compartir este video con algún amigo que no sepa del tema. Y además suscribirte a este canal si es que eres nuevo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Aquí te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme. Y si tienes ideas de videos que deseas que haga. Pues puedes enviarme un mensaje privado y encantado de la vida lo podré tomar en cuenta. Así que por mi parte pues una vez dicho todo esto. No se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.